shalom a todos bienvenidos al jardín de la riqueza la guía práctica para el éxito financiero que eso solamente uno puede lograr lo material se arrastra detrás de lo espiritual y por lo tanto queremos ver cómo crecemos espiritualmente cómo nos elevamos cómo nos acercamos al rey universo y a través de eso de hecho vemos también la bendición en lo material en el mundo físico y para eso estamos aquí como están todos que alegría estar juntos una vez más y estamos en el capítulo 7 el séptimo capítulo que se llama la carta de amor una carta de amor del creador a cada uno de sus criaturas lo hemos hablado un poco lo vamos a seguir vamos a seguir entendiendo y hoy de hecho después de que hemos hablado de varios temas muy importantes de qué no hacer en la vida y en qué si enfocarnos y poner toda nuestra energía después de haber hablado de eso hemos hablado de de hecho de que uno tiene que darse cuenta que la aflicción en la vida uno debe verla como un catalizador del crecimiento y no algo que quiere hacerme parar o derrumbar no no echarle la culpa a nadie ser responsables ver qué es lo que estamos haciendo mal rectificarlo que hacemos bien seguir haciéndolo intensificarlo incluso y hoy seguimos y queremos hablar un poco de otro concepto y de hecho tenemos dos o tres temas que están conectados y muy importantes que uno necesita es obligatorio saber para poder crecer para poder elevarse y para poder de verdad abrir las puertas hacia el jardín de la riqueza estamos en la página 195 hashem es justo hashem el eterno el creador dios todopoderoso recordar que él es siempre justo siempre debemos siempre tener presente que cada logro que alcanza alcanza al calzamos en este mundo tanto en lo espiritual como en lo material se debe únicamente a la infinita bondad del eterno de hashem ahora bien cuando uno comete una transgresión comete una transgresión dios no lo permita hashem el creador quiere que se arrepienta de su falta que debe uno hacer la persona que no quiere pecar que quiera hacer el bien fracasó y no no luchó lo suficiente contra su mala inclinación lo que sea quiere rectificar el grado también espera eso de nosotros rectificar lo mal hecho hacer todo lo posible para que no pase más el creador mismo quiere que uno se arrepienta de su falta una de las maneras de hacer que uno se arrepienta y haga teshuva que es teshuva es arrepentirse y regresar al buen camino hacer el bien una de las maneras de hacer que uno se arrepienta y haga teshuva es impidiéndole que tenga éxito dándole a entender que el creador supuestamente lo abandonó así parece la persona así siente tal como dice el libro de proverbios capítulo 3 versículo 12 hashem castiga a aquel que ama el creador y otra vez castiga es una traducción decimos de hecho el creador le hace a la persona reconocer sus faltas y eso lo hace a quien ama a quien quiere que rectifique sus caminos y haga el bien el creador no busca lastimarnos molestarnos dios no lo permita busca ayudarnos rectificar y recibir todo lo bueno que nos espera que nos quiere dar estamos hablando de esto porque si la persona no rectifica sus malas acciones si sigue haciendo cosas negativas malas en contra de la voluntad divina entonces no hay ninguna posibilidad de poder recibir abundancia que tenga bendición algo que sea para el bien de la persona es imposible uno tiene que primero limpiarse purificarse hacer teshuva arrepentimiento sincero para poder recibir la abundancia y la bendición por eso tenemos que saber esto apenas el deudor se despierta de su letargo y se da cuenta de que sus deudas son productos de sus propias faltas no se culpa a nadie no por el consejo de este y no por no se asociarme con este no no se habla de los demás que es lo que yo tengo que rectificar en que yo debo mejorar entonces cuando se despierta el deudor de su letargo y se da cuenta de que sus deudas son productos de sus faltas va a decirle a shem tiene que decirle al creador en sus propias palabras red universo ahora reconozco que tú tienes toda la razón del mundo en traerme estas deudas yo pequé y por lo tanto corresponde que me hagas caer en las deudas entonces tú rey del universo eres justo y yo yo soy quien transgredió yo transgredí es la verdad tú lo haces todo con justicia y yo fracasé yo pequé entonces el deudor le pide a shem que le perdone todos sus pecados y que le ayude a rectificar todo aquello que necesite corrección esa es la raíz espiritual del problema una vez que se ha tratado la raíz del problema el creador ciertamente se apiadará del deudor y lo ayudará a salir de todas sus deudas y el creador también le concederá la sabiduría le considera la sabiduría necesaria para evitar situaciones similares en el futuro una persona que realmente le demuestra al creador que no quiere vivir en pecado no quiere hacer lo contrario de la voluntad divina y hace lo necesario para rectificar para cambiar para mejorar entonces ha creado la ayuda que pueda lograrlo y también le da la sabiduría para no caer una vez más en los mismos pozos en esos mismos pecados en las mismas transgresiones le da el conocimiento de ver y saber qué debe hacer y cómo vivir dentro de este mundo sin caer en las mismas trampas y eso vale más que el oro la persona tiene conocimiento no puede decir ay qué voy a hacer no sé estoy confundido no reconoces ahora cuál es la luz y cuál es la oscuridad sabes cuidarte y eso es muy muy importante repetimos entonces una vez más para que quede bien claro el primer paso para poder salir de las deudas es dejar de transgredir y empezar a hacer teshuva arrepentimiento sincero con absoluta sinceridad ahí está es lo que uno necesita cualquier otro intento de acabar con las deudas que no incluya este primer paso estará condenado al fracaso porque cuando uno no reconoce que la raíz del problema radica en sus propias faltas entonces no sólo que todos sus esfuerzos no servirán para liberarlo de las deudas sino que exactamente por el contrario hasta es posible que acaben agravando su situación ya de por sí precario hay que entender una persona nos toma como un ejemplo una persona tiene la oportunidad de encontrarse con un multimillonario que le puede ayudar invertir dinero en sus negocios lo puede apoyar es algo es una oportunidad única cuánto la persona quiere prepararse venir lista preparada se debe no que el señor lo vea de una buena impresión y bueno ahora díganme una persona así que tiene hoy esa cita grande a la cual está esperando quizás años esa gran oportunidad esta persona ese mismo día no sé qué vamos a decir cayó en un barro y cayó en una suciedad y pasó al lado de un caballo y justo el caballo hizo lo que hizo y se ensució a la persona perdónenme por ejemplo pero aquí es el ejemplo más exacto la persona llega todo mugriendo discúlpenme hay alguien en el mundo que en esa situación se hubiera puesto su traje su corbata su chaqueta e ido así a la reunión a la cita con ese multimillonario a que tanto esperaba ¿qué significa? sí, sí volviendo de la calle todo sucio con todo ese perfume y sobre eso poniéndose la ropa el traje la corbata e ir a esa cita por supuesto que no ah, no, ¿qué hay que hacer? lo primero es bañarse lavarse bien la cabeza la cara poner un poco de verdadero perfume sacar el olor arreglarse uno se afeita uno se peina no sé qué y luego se pone la ropa limpia y se puede ir recibir la abundancia que ese multimillonario quiere apoyarte y ayudarte todos entienden que de otra forma no va a funcionar llegando a ver a ese rico ese multimillonario así apestando sucio él te va a echar no él los sirvientes te van a tirar de todas las escaleras que estás hablando ¿por qué en lo espiritual no lo entendemos? estamos sucios manchados apestamos discúlpenme de malos actos de hacer el mal de mirarnos lo que no hay que mirar de pensar en lo que no hay que pensar hacer lo que no hay que hacer sucios completamente y luego queremos ay rey universo ¿por qué no me das abundancia? ¿por qué no me das bendición? ¿qué pasa? ¿qué injusticia? hombre apestas estás todo sucio así uno no se presenta ante el rey de reyes uno así no se presenta a una persona a la más sencilla un poco de 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 autorrespeto un poco la persona tiene que bañarse lavarse arreglarse en lo espiritual es hacer teshuva purificarse rectificar lo mal hecho tratar de hacer el bien eso significa prepararse entonces uno puede pedir entonces uno puede rogar puede ir a la cita con el multimillonario con el rey del universo pero de otra manera ¿quién puede pensar que eso funcione? ¿qué es esto? uno tiene que entender esto este ejemplo es lo más simple y exacto que hay para entender esta situación en lo espiritual en el campo espiritual pensamos todo es magia nos merecemos todo todo llega así no más sin esfuerzo sin preparación sin nada no es verdad eso no eso no es lo espiritual ciertamente no es auténtica espiritualidad no es el camino de la inmunidad y la fe auténtica quizás hechizos magia no sé qué negra amarilla lo que sea eso no viene de la santidad y eso no funciona eso es lo que hay que hacer cualquier otro intento de acabar con las deudas que no incluya el primer paso de hacerte shuvah estará condenado al fracaso muy bien la expiación de los pecados vamos a ver cuando uno está pasando por una época de estrechez financiera tiene dos opciones dos opciones la primera opción es enfrentar el desafío de buena gana en cuyo caso el problema va a servir de expiación de sus pecados por más graves que estos sean eso es lo primero incluso aquellas transgresiones que incurren en la pena de muerte tal como enseñan nuestros sabios al pobre se lo considera como un muerto es algo espiritual una persona que no tiene lo que comprarse no tiene como comer es considerada espiritualmente como un muerto que está en este mundo pero no puede hacer nada no tiene ninguna opción de hacer nada de cambiar su estatus o su situación la segunda opción es que la persona decida quejarse y lamentarse continuamente de su mala suerte y recurra a todo tipo de recursos engañosos todo tipo y hay tantos por ejemplo los cheques tratando de esquivar las restricciones que impone la pobreza escribir en un papel una suma de dinero y saber que bueno ahora no no me lo van a cobrar más adelante pase lo que pase pero en ese caso les sobrevendrán todavía más dificultades peores aún que las primeras así no se hace eso no funciona y saben por qué porque si el tribunal divino decretó que uno tiene que enfrentar la prueba de la pobreza y uno en vez de aceptar el desafío con amor y humildad se niega a someterse a la justicia del veredicto entonces al final uno acaba teniendo todavía más sufrimientos más tribulaciones más dificultades rabinah de berrestre el gran médico del alma dijo que cuando la persona niega no está dispuesta a sufrir un poco entonces enfrentar la prueba que tiene va a tener que sufrir muchísimo más tratamos a veces de escaparnos de pruebas que no 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 queremos estar en esa situación tratamos de escapar no se puede escapar y lo que pasa que uno se escapa de una prueba que enseguida se va a descubrir que fue bastante pequeña la dificultad fue bastante pequeña enfrente comparando con lo que le está esperando al tratar de esquivar y escaparse de aquella prueba se le preparan cosas mucho peores entonces para qué por qué el creador te da una situación hay que enfrentarla correctamente uno no puede escaparse hay que hacer las cosas como se debe como aprendemos y todo se arregla los juicios severos se mitigan y todo se arregla y se calma eso hay que entender estas personas esas que tratan de escaparse de las pruebas de los pequeños sufrimientos estas personas pasan de ser solamente pobres a ser pobres y encima endeudadas lo cual es infinitamente peor no solo que te quedaste pobre sino que eres pobre y endeudado bien endeudado ser pobre es algo desagradable o por lo menos no le debes dinero a los demás te debes a ti mismo te falta para ti para tu familia muy desagradable pero estar en esa situación ser pobre y también estar en deudas y teniendo que pagarle a muchísima gente es lo peor y uno se causa eso a uno mismo las deudas traen aparejadas a su vez dificultades muchísimo más terribles que el creador nos libre y guarde es la realidad es la verdad sin embargo cuando uno tiene total fe auténtica emuna en que todo proviene del creador y es para su bien entonces acepta con amor el sufrimiento de la pobreza y no hace falta que se le envíen más sufrimientos él ahora tiene esta prueba para enfrentarla como hemos visto las últimas semanas hemos contado la historia personal de Rabino Arush de como él cayó en deudas terribles alguien lo engañó le robó y Rabino Arush cuando era joven cayó en grandes deudas que no era de acuerdo con las leyes de la naturaleza era imposible poder devolver todo ese dinero imposible pero él entendió esta es la prueba que el creador me dio eso significa que yo puedo enfrentarla debo enfrentarla y voy a triunfar hizo el trabajo correcto un trabajo espiritual lo hemos hablado lo hemos explicado y salió de todas sus deudas hasta que hoy puede ayudarle a los demás escribió este libro por eso por todo lo que había pasado entonces sí hay que saber el camino cómo hacer las cosas y ese es el camino entonces vamos a resumir esta parte porque la semana que viene queremos revelar una de las herramientas o quizás la herramienta más poderosa que hay que la hemos mencionado o mencionado varias veces de cómo poder triunfar en cada cosa en la vida y por supuesto en el tema de las deudas de la bendición material espiritual por supuesto vamos a resumir un poco este tema para que cada uno le tenga bien claro y empiece a ponerlo en la práctica no podemos presentarnos sucios apestando en la sala del rey pidiendo esto y lo otro si no nos purificamos si no hacemos teshuva un arrepentimiento sincero estamos perdiendo el tiempo no se puede uno tiene que limpiarse tiene que purificarse rectificarse y luego puede pedirle del creador lo que necesita pedir sus necesidades pedir la ayuda lo puede hacer entonces pero hay que reconocer el camino y por lo tanto mucha gente dice yo recé le rogué al creador y nada las cosas incluso peor se empeoró todo empiezas a interrogarlo qué hiciste qué esto lo otro te das cuenta la persona no hizo teshuva está mientras pidiendo ayuda del creador sigue pecando sigue lastimando a otras personas sin darse cuenta es grita humilla por ejemplo que los pecados entre una persona y otra son los peores o que hace con cosas contra la voluntad divina y mientras tanto pide al creador que le ayude qué no puedes hacer lo contrario de lo que quiere el creador y luego pedirle al mismo creador ayuda y bendición sin reconocer esto y esto es en cada cosa en la vida sin reconocer esto uno no puede avanzar buscando pareja necesitando paz conyugal en el matrimonio ayuda en la crianza y la educación de los hijos en el trabajo en el campo financiero temas de salud lo que sea uno no puede pedir y rogar y esperar ver resultados mientras está todo manchado y sucio lo primero es honrarse a uno mismo y honrarlo al creador purificarnos ver qué es lo que tenemos que rectificar tratar de mejorar pedir la ayuda del creador pedir perdón del creador directamente y ver cómo puedo ser mejor cómo doy el primer paso para corregirme y luego puedo pedir lo demás y a veces simplemente rectificando antes de pedir ya todo se arregla porque justamente ese pecado esa transgresión fue eso que causó embotallamiento lo que no permitió al tráfico de las bendiciones llegar hacia ti así que este es el camino de Shuvah arrepentimiento sincero corregir lo necesario hacer el bien pedir la ayuda del creador para no caer en las mismas trampas y seguir adelante y entonces pedirle al creador lo que necesitamos seguimos este camino vamos a ver grandes bendiciones y la semana que viene vamos de hecho a recibir explicar la herramienta más poderosa que existe la hit bodedut de esto y mucho más vamos a hablar la semana que viene mientras tanto vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido aquí vamos a purificarnos vamos a rezar vamos a rectificar y vamos a ver bendiciones y abundancia y hasta entonces que todos se fortalezcan y que podamos de verdad ver un mundo rectificado lleno de abundancia lleno de bendición rápidamente y en nuestros días amén lleno de abundancia